De nuevo Wilkinson revoluciona el mundo del afeitado con una nueva generación de banda lubrificante, Aquaglide. La banda azul Aquaglide es indeformable y reduce excepcionalmente la fricción durante el afeitado para hacerlo más suave y confortable. Como nunca, nuevo Aquaglide, de Wilkinson. En la primera cita unos ni se miran, otros se sonríen, algunos hasta se hablan y los más lanzados se dedican al toque. ¿Te toca el toque? En su próximo puente condúzcase con prudencia, respete las distancias de seguridad, ceda el paso, preste atención a las obras, disfrute de las vistas panorámicas, de nuestra zona de servicios, visite el área de descanso, en estos días aparque bien su coche. Y descuélgese por un puente, por el que más le apetezca, todavía le quedan dos, el de todos los santos y el de la Constitución, con el monopuente de Renfe. Está tirado. El es catador, pero no de vino, es catador de aceite coipe. Como él, artistas del paladar eligen los mejores aceites de oliva para que el aroma y sabor de coipe ungrado no cambie nunca. Por eso, coipe ungrado se llama ahora coipe sabor.